Música 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 Vale, H, donde este ar? Música Música Se la ha cargado, creo Se ha quedado, se ha quedado tío eso Se ha quedado tío eso Música Bueno, vamos, anda Creo que nuestro principal objetivo es Tumbar el CNI Y cual forma tenemos De reventar el CNI? Pues haciendo que la policía También esté en contra del propio CNI Que no les den Información, que no compartan nada con ellos, que los odien Que no compartan absolutamente Nada con ellos Porque no quieren saber nada de ellos, y como es hacer eso? Pues haciéndoles sufrir a la propia policía Ajá Entonces Eh Uff No nos olvidemos de García, eh Si, no, pero García no sabemos donde está Dale, ya que pasa Ir hacia la izquierda Se mete ahora por un garaje Se mete ahora por una callejuela Estamos entre callejones Se mete izquierda Hacia Prosper Street A la derecha Delante del Pachá Quieres no tienen la referencia activa No, si ya lo sé, no lo puedo activar Se bajan Joder ¿En donde se han bajado? Al lado del Pachá Fijo Joder Si, la última indicación es el Pachá Por la puta referencia, tío Increíble Cornudo TV Cornudo tu vieja, la coche de tu madre Hija de barria Si sabes que te quiero anda Es pedazo de kilos Ni, 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 ni Hacer un coche tan fácil Dale, robalo, a ver Mira, así de rápida Venga, prende, listo Bien, rusa, se viste para algo Ves que usa bien la mano No, 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 no No, 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 no Hombre, a no ser que quieras que me haya dejado algo Ahora, le vamos a buscar Vaya, vayan a ser de llenar un dut A ver, vayan a ser de llenar un dut A ver, vayan a ser de llenar un dut A ver, vayan a ser de llenar un dut Que dice Lo que usted diga Es la tuya, por si acaso Mira, si no nos hagas a que esto Si no te denais, corias, vayan a ser real, vichig ¡Vaya, vayan a ser de llenar un dut!